Esta es definitivamente la mejor experiencia que he tenido en mi vida, ya que nunca imaginé que con tan solo 16 años lograría ser parte de Yo Soy. La verdad es que al principio tenía mucho miedo, ya que pensé que por mi edad no lograría interpretar correctamente a Adel. Pero gracias al apoyo de tantas personas y a la confianza que el jurado ha puesto en mí, logré superar todos mis miedos y salir adelante interpretando mi ídolo. Lo mejor que he vivido en Yo Soy son las reacciones del jurado, ya que verlos cantar conmigo y hasta llorar con mis presentaciones me han hecho esforzar el doble para poder soñar con estar aquí, en la gran final. Después de todo lo que he logrado en este programa, siento que tengo superpoderes o algo así, ya que me siento invencible con todo lo que he aprendido en estas últimas semanas. Yo Soy, Adel. Adolfito, todo ya está listo. Canta Adel y luego sabremos quién es el ganador o la ganadora de la temporada 22 de Yo Soy. Efectivamente, está lista nuestra última participante, nuestra última finalista. La canción Karen la va a decir a continuación para el gusto y deleite de todos los peruanos. Bueno, si tú ya te equivocaste, yo también lo puedo hacer ahora. Como ustedes, Rolling in the Deep. No hay ningún error. Canta Adel. Yo Soy, Adel. Blanco Adel. No hay ningún error. La canción слamando. No hay ningún error. Estoy bojado. Mid basca laманza. Ya. ¡Gracias! 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 Hace... Hace un año... Hace... Hace un año... Porque la temporada pasada no lo hice. Hace un año que no hacía esto. ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy bien! ¡Te felicito! ¡Gracias! ¡Gracias! Ricardo Morán, escuchamos su opinión. ¿Qué opinión? ¡Apaga la luz y vámonos! ¡Gracias! Escúchame. Te... Te... Te voy a pedir algo, Joaquina. Acuérdate de nosotros, por favor. Cuando estés... Cuando estés llenando auditorios en Las Vegas, cuando estés llenando auditorios en Berlín, cuando estés llenando auditorios en Londres acuérdate de nosotros yo pido 5% por favor esta presentación tiene yo las tengo en cuenta siempre porque los admiro hace 7 años que sigo la temporada la serie, el programa quiero recordarle al público y lo conversamos en una presentación anterior que tú tenías 9 años cuando hicimos la primera temporada de Yo Soy ¿eso es correcto? sí, es totalmente correcto y desde ese entonces es casi a la par que admiro a Adel y mi madre es testigo de que siempre quise apoyar a esta artista imitándola y dando a conocer todas sus canciones que son totalmente increíbles Joaquina, esta presentación tiene lo que acabas de hacer en el escenario tiene un nivel que yo veo en grandes escenarios internacionales nos has regalado una experiencia mágica un nivel de detalle y de cuidado hasta en el manejo de la mirada la precisión con la que te dirigías a las cámaras la intención de cada frase con un nivel de trabajo y de cuidado con una potencia de voz una tesitura un cuidado en cada uno de los elementos que largamente supera la experiencia de gente que te duplica o te triplica la edad el entrenamiento y estoy absolutamente anonadado gracias gracias por darnos esto estoy completamente conmovido y te admiro muchísimo gran comentario muchísimas gracias Ricardo comentario Maricarmen por favor wow tienes 16 años y Joaquina nos sirve como ejemplo a todos que uno tiene que trabajar en sus sueños que todo uno lo puede lograr que si lo imaginas puedes obtenerlo gracias si tus sueños no te asustan entonces no son tan grandes que bonito que bonito fuertes palmas para Joaquina muy bien porque esta noche ha sido mágica sé que muchos a través de tu representación a través de lo que has hecho en el escenario se van a ver inspirados y también lo van a intentar sigan luchando por sus sueños que sin sueños no hay nada muy bien muchísimas gracias a nuestro jurado a tomar asiento señorita por favor